Y porque en vida quiero todo ¡Fernando Chacán! ¡Sol! El día que yo me muera Será grabado mi nombre En la puerta de mi tumba En la vida imborrable El día que yo me muera Será grabado mi nombre En la puerta de mi tumba En la vida imborrable Las cosas que yo he tenido Solamente son prestadas Viviendo hay que vivirlas Muriendo nada se lleva Las cosas que yo he tenido Solamente son prestadas Viviendo hay que vivirlas Muriendo nada se lleva Viviendo no más molesto Quédame como soy Si errores he cometido Espero que me perdone ¡Fernando Chacán! Cuando me muera Vuelvo a ser él Todo lo que tengo Se quedarán Solo recuerdos Se quedarán Familia y amigos Me llorarán Cuando me muera Volvo a ser él Todo lo que tengo Se quedarán Solo recuerdos Se quedarán Familia y amigos Me llorarán Jataú de latas Jataú de latas Y solo me iré Hay cinco flores Me llevarán Solo recuerdos Se quedarán Familia y amigos Me llorarán Jataú de latas Y solo me iré Hay cinco flores Me llevarán Solo recuerdos Se quedarán Familia y amigos Me llevarán Me llorarán A ver si arriba A ver si arriba Y solo me iré A ver si arriba A ver si arriba Y solo me iré A ver si arriba No me va a ser él O sea lo que tengo